La patria futbolera está conmocionada ante la inminente superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. Y aquellos que se preocupan por otros temas más delicados que tan apasionante definición, ven con fastidio como el asunto monopoliza los medios de comunicación, doña. Porque hasta el presidente de la nación aportó lo suyo al pedir que haya público visitante en la serie, desatando una nueva polémica. Estamos en un país verdaderamente extraordinario, maravilloso, que no tiene problemas. El presidente de la nación de ese país a las 8 de la mañana puede estar tuiteando como si fuera un vecino. ¿Qué quieren? ¡Fama, guerra! Lo que vamos a vivir los argentinos en unas semanas históricas es una final, también una oportunidad de mostrar madurez y que estamos cambiando, que se puede jugar en paz. Le pedí a la ministra de Seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda. Tengo miedo que termine muy mal esto. Mirá, acabo de hablar con gente muy allegada a Ocampo y a quienes manejan la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Me dicen que de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, están dispuestos a hacer un operativo de seguridad con público visitante. ¿Está ahí, director, el audio? Naturalizamos ir a la cancha y no escuchar nada cuando el visitante mete un gol. Es como, eso no es el fútbol, ¿no? El fútbol es que hay un gol, hay hinchas que lo gritan. Con lo cual, esta oportunidad histórica, tenemos que inmortalizarla con un espectáculo completo. Escuchen esto, veo. Escuchen, amigo, y grave. Lo importante es tranquilizarse. Escuchen y aprendan. Lo más importante de todo... Tranquilir, respirar. ¡No! Mauricio Macri, ¿qué tal? Tenemos que realmente demostrar que estamos cambiando y... Tenemos que realmente demostrar que estamos cambiando y... No sé cuál es la magnitud. Más allá de toda la rivalidad y toda la pica que tenemos, eso no puede pasar nunca al plano de la violencia. Es cierto. Y puede haber más. De cualquier manera es un poco osado para mí de mi parte, que justamente el presidente, atravesando un momento de crisis económica... ¡Vende tus dólares! Y con tantos planteos. Además, se carga el hombro este desafío de que no suceda nada, ¿no? De que no suceda nada importante porque si sucede algo... Y se van a cargar... Y vas a coger. Si sucede algo... Y se van a cargar... Y vas a coger. No, no, Dios libre y guarden, Dios nos lo permita. Mientras se ajustan los detalles sobre la inclusión de público visitante para la gran final, también se tejen las más intrincadas y folclóricas teorías conspirativas sobre la posibilidad de que haya tongo en la definición para favorecer a un club o a otro. Y en medio de tanta confusión, al muñeco Gallardo se lo ve remar en el dulce de leche abriendo el paraguas tras la macana que se mandó en Brasil. Un combo clásico, Doña. Plagado de condimentos explosivos. A ver, Gloria va a hacer el paraguas que se abre y se cierra. Muchos quisieron hacer creer como que yo había tenido una postura desafiante para Conmebol o para el fallo de Conmebol para con mi sanción y nada que ver. Está todo bien, te respeto. Pero lo peor de Gallardo es que ustedes, que lo hicieron Dios. ¡Avenus, Papa! Pero lo peor de Gallardo, no cumplir la regla, no importa, yo voy igual. Yo tengo unas pelotas, marca, calefón. Pedí disculpas, como hice en mi descargo hacia la Conmebol, pero que no tuvo nada que ver con una postura desafiante de mi parte. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos!